¿Qué onda? ¿Qué felicidad? Buenos días para unos buenas tardes y aprovecha esta oferta porque va rapidísimo, va por tiempo muy limitado y no la tienes que dejar pasar. No sé si te acuerdas que iba a haber un plugin nuevo, un plugin completamente gratis de Waves y me emociona mucho poderte compartir este tipo de cosas porque no es el Berser que lo regalan seguido o no es incluso uno de los de OneNob, si no es un plugin completamente nuevo que hace un tiempo, hace unas semanas te hice una especulación que tenía que dije esto va a ser un efecto de tiempo por lo que yo veo, de hecho lo comparaba con unos de Baby Audio y creo que le atinamos por ahí, creo que estuvimos muy cerca, entonces acompáñame a este video, deja tu like, suscríbete si todavía no estás suscrito y apóyame con un comentario por favor aquí abajito, te lo agradecería muchísimo, así que vámonos a este video. Pues así es, primero que nada, gracias por estar viendo este video, gracias por ser tan fiel aquí al canal, por apoyar al canal y por dejar que esto siga creciendo, esta comunidad tan grande que estamos creando poco a poco, pero vámonos a presentar este plugin que es nuevecito de Waves, acaba de salir, apenas salió hoy, salió unas horas y aquí es la 1.46 de la mañana, muchos me dicen ya duérmete y duérmete, pero no puedo dormir, me emocionan, me emociona poderte compartir este tipo de cosas, entonces este se llama Lufi Space, es un plugin que su precio regular es de 99 dólares o va a ser de 99 dólares y va a estar completamente gratis, solamente Black Friday, así es todo el día de hoy lo vas a poder tener gratuito, lo que se sabe es que solamente Black Friday y Black Friday, de hecho aquí te dice Black Friday Only, solamente Black Friday, tienes todo el día de hoy, tienes menos de 24 horas para poderlo tener, ¿qué es lo que tienes que hacer? Siempre que haya un plugin gratis de Waves o siempre que compres algo de Waves, necesitas tener una cuenta con Waves, si no la tienes, córrele a hacer tu cuenta, número dos, vas a necesitar tener Waves Central, es el manager que nos va a dejar instalar plugins y activarlos y todo ese relajo, y número tres, irte a este link que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video, entonces llegas a este link, le pones donde dice Get It Free y aquí te va a decir que pongas tu correo, para que te diga ahora, entonces aquí te dice que es una reverberación y un delay con carácter, justo lo que me hacía falta, justo lo que estaba esperando de Waves, estaba cruzando los dedos para que no fuera una babosada, pero me sorprendieron, se ve que está bastante chido y quiero que lo pruebes conmigo, entonces le pongo ahí donde dice Get It For Free y listo, pues listo, de ahí nos salió algo que decía que el plugin nos puede llegar en las próximas cuatro horas, así que no te desesperes, a mí la verdad sí me tardó un ratito, yo creo que unos 10, 15 minutitos me tardó en llegarme a este plugin, te recuerdo que muchas personas van a querer acceder a esta oferta, entonces puede que se tarde un poquito más de la cuenta en llegarte tu licencia, porque se va a atascar, estoy seguro que se va a atascar esto, pero una vez que ya te llegue, te digo a mí me tardó unos 10 minutos, sé paciente, te va a llegar aquí este correo que te dice que este es tu serial number, serial number que vas a tener que copiar completito, le vas a poner donde dice Copy y le pones donde dice Registrar Ahora, al momento de ponerle Registrar Ahora te va a mandar aquí a la página y automáticamente se puso el código y automáticamente te dice que ya está registrado en tu cuenta, a partir de este momento este plugin ya lo tienes activado y bueno ya lo tienes registrado en tu cuenta y ya no tienes nada más que preocuparte solamente por descargarlo y activarlo, ya hicimos el paso número 1, ahora lo que sigue es descargar Waves Central, yo ya tengo Waves Central, si tú ya tienes plugins de Waves, ya tienes Waves Central, pero si no aquí puedes descargarlo para Mac o para PC, es el manager que lo tienes que tener sí o sí, no hay otra manera de activar y de instalar plugins de Waves. Entonces listo, una vez que ya terminó de abrirse aquí Waves Central, vamos a tener que buscar este plugin aquí, nos sale como Lo-Fi Space, aquí nos viene versión 13 y ahora hay que darle donde dice aquí Instalar y Activar, solamente es cuestión de que se instale y se active, va a llevarte yo creo que unos 3 minutitos en lo que se hace todo esto y una vez que ya haya terminado vas a tener que cerrar tu DAW y volverlo a abrir para que se actualicen todos los plugins que hacen falta de Waves y poderlo empezar a aprovechar y utilizar. Entonces aquí abrió nuestro Lo-Fi Space, que es este plugin que para empezar está muy bonito su GUI, me encanta como que es un cambio al típico GUI de Waves, no es como que haya un típico, pero es como algo que ya rompió por completo, ya está como que muy moderno, muy actualizado, tiene su GUI expandible que lo útil es como para este tipo de tutoriales, para las pantallas grandes y todo y de qué se trata este plugin, lo podemos dividir ahorita para empezar en dos, para empezar es un efecto de tiempo, te va a servir para dar espacialidad, para hacer sentir que ese sonido está en un recinto un poquito más grande o imitar o emular un eco o una reverberación de otro espacio acústico. Entonces aquí si dividimos este efecto en dos, nos viene un eco y nos viene una reverberación. De hecho de este lado te puedes dar cuenta, aquí en la parte superior izquierda, que dice eco, en donde lo puedes activar o lo puedes desactivar. También puedes activar y desactivar la reverberación, puedes tener los dos al mismo tiempo o solamente el que estés buscando. Ahora si este plugin lo dividimos así horizontalmente, vamos a ver que trae prácticamente el GUI como una línea donde divide la parte de abajo y la parte de arriba, en donde la parte de arriba va a ser todos estos parámetros se van a referir al eco que tenemos aquí. Entonces aquí es en donde vamos a poder modificar los bits por minuto y todo lo que tenga que ver con el timing de tu eco. De hecho aquí tienes tres modos de utilizarlo. Si lo quieres utilizar por este primero que dice BPM, que son los bits por minuto, aquí tú vas a seleccionar los bits por minuto que quieras, te da hasta 300 bits por minuto y lo mínimo son 30 bits por minuto, depende la velocidad que tenga tu canción, tu audio o a la velocidad que quieres que se esté llevando a cabo ese eco que tenemos aquí. Después aquí vas a estar seleccionando si con este tempo, bits por minuto, pero con qué quebrado rítmico quieres que se esté llevando a cabo. Aquí por medio de dieciséisavos, de octavos, de cuartos, aquí tú seleccionas lo que quieras y también si lo quieres que se vaya por nota punteada o que se vaya también por tresillos, esas repeticiones que va a crear este eco que tenemos aquí. Esto es por medio de BPM, pero si nos vamos aquí en host, tú ya no le vas a poder mover a los bits por minuto porque se ponen automáticamente aquí con los que tienes en tu sesión. Yo aquí en Pro Tools tengo 120 bits por minuto, entonces aquí ya me salió 120 bits en automático. Aquí al momento de moverle el tiempo, esto sí le vas a poder mover al quebrado rítmico. Después si nos vamos al último que es este de MS, ya no te va a estar funcionando porque habrá dos rítmicos, ya solamente te va a aparecer un número aquí en el time en donde ya van a ser los milisegundos que se va a estar llevando a cabo este eco y ya no vas a estar seleccionando ninguna otra cosa, solamente milisegundos. Esto te lo recomiendo si no sabes en qué tempo está tu canción o no tienes, como yo por ejemplo, ahorita voy a utilizar unos samples que ahí tengo y una voz y no sé ni siquiera en qué tempo está y ahorita no lo quiero calcular, entonces no le voy a hacer caso aquí a mi tempo de mi sesión. Entonces no me tengo que ir a host ni a bits por minuto, me tengo que quedar en milisegundos aquí hasta encontrar la velocidad que quiero que esté aplicándose. Después aquí tenemos el famoso feedback por medio de porcentaje, cuánto tiempo quieres que se esté haciendo esas repeticiones. Y aquí al final tenemos este level que es algo muy útil, muy muy útil, porque como te decía, este plugin se divide en dos efectos que es el eco y es la reverberación. Entonces con este level va a ser como el balance o el volumen que vas a estar queriendo de eco y aquí abajito en la reverberación al momento de activarla vamos a poder también manejar el nivel de nuestra reverberación. Esto lo convierte en un plugin multi-efecto, o sea, eco y reverberación y vas a poder hacer una mezcla entre estos dos plugins. No sé si te acuerdas de que estuvo hace poco gratis el ecosphere, que es un plugin que utilizo mucho, 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 en especial en mis voces por el slapback delay que puedes hacer. Entonces nos viene prácticamente este mismo principio en donde tú puedes, tienes como tu mixer aquí y aquí al delay le puedes subir y aquí al reverb le puedes bajar y tú puedes hacer tu mezcla interna de esos efectos. Aquí vas a hacer lo mismo con este lo-fi space. Nada más que aquí viene en knobs. Entonces este es tu master de tu eco, este es tu master de tu reverberación. Entonces igual toda esta parte de abajo, esto que tenemos aquí de length y el tipo, se van a referir a la reverberación. Entonces esta es la duración, cuánto quieres que esté durando esa reverberación y también qué tipo de reverberación, un spring reverb o un plate reverb. Son dos sonidos completamente diferentes, depende el saborcito que estés buscando y aquí el nivel de esa reverberación. Acuérdate que si estás ocupando los dos al mismo tiempo y quieres más reverb que eco, este tiene que ir más arriba que este. Si quieres al revés, este tiene que ir un poco más arriba y es muy útil. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Después al final ya en nuestra sección como master, por decirle de alguna manera, viene el high pass filter y el low pass filter. Con el cual nos va a ayudar a filtrar muchas frecuencias que no son necesarias en estos efectos. En especial en los efectos de tiempo, como es una reverberación, como es un eco, como es un delay. No queremos que se estén repitiendo frecuencias que de por sí nos pueden estar ocasionando batimientos de frecuencias que nos pueden estar perjudicando si se repiten y se hacen más grandes en lugar de que nos ayuden. Entonces, si aquí no queremos un eco en nuestros bajos o un eco en nuestros bombos, un eco en frecuencias muy graves que pueden crear un desastre. De por sí ya son frecuencias que están demasiado amplias, demasiado grandes, que necesitan mucho espacio. Entonces todavía con un efecto así puede perjudicar. No hay reglas, acuérdate, no hay reglas, pero de todos modos queremos limpieza, no queremos perjudicar el sonido. Entonces con este high pass filter tú puedes seleccionar y decir, ¿sabes qué? De 100 Hz para abajo no quiero que se esté aplicando este efecto general que conforma el eco y la reverberación. Como mi multi-efecto, quiero que empiece desde los 100 Hz. O quiero crear en todas mis repeticiones y efectos un efecto radio, un tipo radio que suene solamente el efecto. Entonces, por ejemplo, aquí ya puedes crear, no sé, como un rango de frecuencias que suene desde, no sé, 280 hasta, no sé, 5000 Hz. Entonces tú aquí seleccionas tu rango en dónde quieres que estén sonando estas repeticiones. Y aquí al final viene algo muy importante que es el blend total. O sea, si este es nuestro nivel de eco, este es nuestro nivel de reverberación, ahora este va a ser nuestro mix, que es nuestro blend, nuestra mezcla entre esa señal original que tienes. Por ejemplo, si lo estás metiendo en una voz, este es tu wet dry o tu balance o tu mix, como le quieras llamar. ¿Qué tanto efecto le estás metiendo a esa voz? Esto es muy importante, en todos los efectos de tiempo debe de haber un knob así como estos, porque es tan importante que si a este plugin lo estás metiendo directo en una guitarra, por ejemplo, yo ahorita lo estoy metiendo en una guitarra y le pongo aquí el 100%, escucha, solamente se van a escuchar el eco y la reverberación y mi guitarra principal ya pasó a ser historia, ya no existe porque ya la suplieron estos efectos. Entonces aquí tú le puedes bajar y empezar a hacer un blend, porque por ejemplo si yo le pongo play ahí, va a sonar mi guitarra nada más, esa es mi guitarra original, nada más, y este va a ser mi blend. Entre más porcentaje le dé, más multi-efecto voy a estar sumando a mi señal. Entonces qué bonito, qué bonito se oye, pero ¿qué crees? Que siento que está muy manchado aquí el feedback para empezar de mi eco, entonces este lo voy a bajar ahorita, el time también lo voy a bajar ahorita un poquito, y el nivel de mi delay, de mi eco lo voy a bajar un poquito. Ahora, escucha las repeticiones que se quedan. Se oyen en un rango de frecuencias específicas, entonces es porque tengo aplicados mis filtros aquí. Vamos a desactivar mis filtros, que no haya high pass ni que no haya low pass. Ahí está, estaría más o menos. Ahí tenemos esto, está sonando también, se está sumando una reverberación, así sería solamente el eco. Ahí está nuestro eco, escucha, le pongo stop. Este es el eco. Y ahí se queda. Si queremos más feedback. Y ahí se queda. Esto te va a servir muchísimo si quieres hacer cosas creativas. Ahí está tu eco. Aquí tú seleccionas el tiempo. Ahí está. Yo creo que es más fácil utilizar este tipo de efectos si tienes tu sesión bien a tempo y todo, y sabes exactamente los quebrados que quieres para tus repeticiones y todo. Entonces voy a bajarle aquí un poquito el feedback. No quiero que se quede tanto tiempo. Entonces por ahí ya me gustaría. Y ahora vamos a sumar la reverberación. Vamos a elegir ahorita un plate. Y escucha el tipo de cambio de reverberación de spring. Escucha como el sonido que te da spring. Este es el spring y este es el plate. Te lo deja hacer un poquito más brilloso el plate. Y el spring. Escucha. Suena un poquito más medioso. Y el plate. Un poquito más brillante. Otro tipo de reverberación. Otro tipo de estilo de reverberación. Entonces está muy fácil de utilizar. Este plugin viene en formato mono, como lo estoy ocupando ahorita. Pero también lo puedes ocupar en un formato estéreo. Aquí te viene mono, tu estéreo. Y al momento de ocuparlo estéreo ya se te puede activar esta otra perilla. Qué tan mono quieres hacer este efecto. Y también qué tan estéreo quieres que esté siendo. Ahora aquí al final este plugin tiene un candadito que es muy útil, muy importante. Porque este mix ya nos costó muchísimo llevarlo a cabo. Mira, por ejemplo, nos cambiamos aquí. Y si ya te gustó este mix que hiciste con tu balance, lo activas y este mix ya no va a poder cambiar. Ya por más que le quieras mover, ya no se va a mover. Y tú vas a decir, ¿para qué me va a servir esto? Como por qué. Pues nada más no lo muevo y ya. Aquí este plugin ya puedes poner cualquier otro tipo de presets. Mira, aquí te vienen muchos de artistas por si quieres. No sé, aquí venía uno que decía Slap Bear, por ejemplo. Entonces lo pones y se mueven todos los parámetros menos tu mix. Es muy importante. Aquí si viene muy fuerte, ya le puedes mover aquí a los niveles individuales de cada efecto. Yo le pondría también un candadito, la neta, como para este level de reverb y para este otro level de echo. O a lo mejor le bajo por aquí de una vez un poquito más. Activo mi candado y puedes abrir cualquier otro preset. Ve cuántos presets. Ah, cabrón, no sabía que venían tantos presets. Y mira. Chulada. Y tu mix se te queda al mismo, ahí al mismo volumen. Si tú le quitas este candado y seleccionas cualquier otro preset. Ya cambió tu mix. Y mira. Ya está altísimo. Entonces trata de manejarlo donde lo quieras. Le pones ahí lock. Y te puedes estar cambiando de preset en preset. Hasta que encuentres uno que te guste. Es un efecto que me encantó. Es un efecto que estoy seguro que voy a utilizar. Que va a ser de mis primeros plugins para irme. Y más porque fue gratis. Y ya le agarré muchísimo cariño. Déjame aquí en la parte de abajo, por favor. Si tú lo pudiste adquirir. Si sí te salió completamente gratis. Si no te dormiste en esta oferta. Porque ofertas así no las vas a encontrar todos los días. Son días tan específicos que hay algo nuevo de Waves. Regálame tu comentario, por favor. ¿Qué es lo que más te gustó de este plugin? ¿Qué es lo que no te gustó? Tu like, por favor. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias por quedarte aquí. Y por apoyar a que este canal siga creciendo. Comparte esto si puedes con la persona que más confianza le tengas. Bye, bye. Yo soy Edi Productor Musical. Y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube. En donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis. Si te dedicas al audio o a la producción musical. Este es el canal que tienes que seguir. Sé parte de este gran equipo. Y dale click a ese botón que dice suscribirte. ¡Gracias!